¿Qué es la vitamina C? Hola, Isling Lover. Soy la doctora Carla, dermatóloga, y hoy vamos a hablar de la vitamina C. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que se dice de ella, lo que es verdad y lo que no. Y sobre todo, ¿por qué es tan importante para nuestra piel? Acompáñenme. Una de las preguntas más frecuentes es si la vitamina C podría causar manchas. Eso es un mito. Al contrario, porque inhibe la tirosinasa e interviene en la síntesis, o sea, en la formación de ese pigmento. Entonces, al contrario de generar manchas, pues nos va a ayudar a prevenir. Para comenzar a usar tu vitamina C, tenemos dos vitaminas C de Isling, una al 8 y una al 15%. Flavocé es al 8%, es de uso continuo, y para un tratamiento intensivo podemos cambiar a 15%, que es Flavocé Forte, y este es para un tratamiento intensivo de 10 días. Como la molécula de vitamina C es sensible a la oxidación, por eso el botecito nos dura esos 10 días, pero puedes continuar con un nuevo botecito más adelante. Recuerden que es muy importante que mezclemos bien la vitamina C con el sérum cuando usemos la Flavocé Forte. Hay que agitar y ya posteriormente la pueden aplicar. El segundo mito que más me preguntan es si a mayor concentración, mayor efectividad de la vitamina C. Esto es verdad y mito. Verdad porque en una concentración de 8 a 15% es adecuada, pero si nos pasamos, entonces ya arriba de eso como un 20%, al contrario, puede ser oxidativo e irritativo. Flavocé tiene una concentración al 8% y Flavocé Forte al 15%. Se encuentran dentro de ese espectro que es muy efectivo como antioxidante para nuestra piel. Nuestro organismo produce vitamina C por sí solo. Ese es uno de los mitos más frecuentes. Y sí tenemos vitamina C en nuestra piel y se produce en ella, pero con los años la vamos perdiendo, vamos perdiendo incluso su capacidad de síntesis. Y podemos obtenerla de fuentes naturales como de frutas cítricas, de vegetales de hoja verde. Sin embargo, su disponibilidad en el intestino es limitada. Entonces, para obtener esos beneficios la tenemos que aplicar directamente en la piel. La vitamina C en la piel es muy importante porque nos va a ayudar a unificar el tono de nuestra piel y también nos va a ayudar a darle esa luminosidad que estamos buscando. La vitamina C es la responsable de que nuestra piel se vea luminosa. Esto es verdad. Es un potente antioxidante. Por lo tanto, va a neutralizar todos los radicales libres que se forman con la luz del sol, con la contaminación a la que estamos expuestos. Por lo tanto, su aplicación todos los días en nuestra rutina del día es óptima para ir ayudando a que esa luminosidad se mantenga. El envejecimiento causado por la luz va haciendo que nuestra piel se vea cansada, que vayan saliendo manchas, que es todo nuestro sol acumulado desde que somos bebés hasta cierta edad donde se empiece a expresar. Por lo tanto, la vitamina C va a combatir todo ese fotoenvejecimiento cutáneo y va a hacer que nuestra piel se vea mucho más luminosa y puede convertir esa piel cansada en una piel luminosa. La vitamina C es fotosensibilizante. Esto es mito. Un medicamento o un producto fotosensibilizante es porque va a ser a la piel más sensible a la luz. Es decir, nos vamos a exponer al sol, a la radiación y nos va a poner la piel roja, nos puede irritar. La vitamina C no tiene esa propiedad. Al contrario, la vitamina C nos ayuda a combatir las manchas causadas por la radiación. Por lo tanto, va a inhibir a esa cadena del pigmento y en lugar de pensar que es un fotosensibilizante, lo vamos a pensar al revés. Nos ayuda para combatir esas manchas causadas por el sol. La vitamina C no se debe usar en verano, al contrario. La vitamina C se recomienda usar a lo largo de todo el año, pero en los meses de verano o, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, ahí es mucho más importante aplicarlo por todos sus beneficios contra lo que la radiación solar nos causa. Y sin lovers, ahora ya saben lo que es verdad y lo que no es verdad acerca de la vitamina C. Es muy importante que le agreguen a su rutina todas las mañanas para ir combatiendo ese fotoenvejecimiento que tanto nos preocupa. Y les voy a hacer por último algunas recomendaciones. Pueden integrar a su alimentación fuentes de vitamina C antioxidantes como frutas cítricas, toronja, naranja, guayaba, vegetales de hoja verde, brócoli y pimiento rojo. Hay que aplicar la vitamina C idealmente por las mañanas antes del protector solar diario. Más o menos unas 3 a 4 gotitas distribuidas por todo el rostro. Hemos llegado al final de este capítulo. Los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba carlestrada.derma. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. También activa la campanita para que te llegue notificación cada vez que sale un nuevo capítulo. Recuerda seguir a Islin en todas sus redes sociales como arroba Islin México. Y recuerda escuchar nuestro podcast, Tu Momento Skincare. Esto fue todo. Espero que les haya servido esta cápsula. Nos vemos pronto. Islin el congreso. Sí. Sí.